Abrazame Abrazame y no me digas nada Sumo abrazame, me basta tu mirada Para comprender que tu te irás Abrazame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, guarda que ayer Abrazame Si no me basta, no me piensas Que un día se entiendo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo de ti, mi vida, si te vas Si tú me vas, ya nada se demuestro Tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada más y te vas En un solo momento, una eternidad Y yo de ti, mi vida, si te vas No me digas nada, solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tu miras Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, guarda que ayer Abrázame Si tú te vas Si tú te vas, me quedará en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras, serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Seguirán cuando el tiempo y mi mejor edad Te seguir queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas Si te vas Te seguir queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas Si tú te vas Te seguir queriendo cada día más ¡Guau! 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 ¡Guau!